Amigos del mundo, llegó Navidad Y aún tengo esperanza, que todo cambiará Un saludo para todos mis gente del departamento regional de Amazonas Un saludo especial para todos ellos Y este día muy contaminado Que crean las humildades de Amazonas De parte de amigo Haro, de parte de amigo Henry De la selva su encanto, muy pronto 2018 totalmente completo Renovado por las mejores chicas de la selva Su encanto